Para que no se van a la parrilla de todo. ¡Oh! ¡Alta a alguien! ¿Y de aquí? ¿Y de aquí? ¡Tres cañas! ¡Grabamos! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Tres cañas! ¡Oh! ¡Y de aquí! ¡A ver, tengo apita! ¡Tres cañas! ¡Oh! ¡Avo! ¡Avo! ¡Ponle arriba! ¡Oh! ¡Avo! ¡Pelea! ¡Oh! ¡Tres cañas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tres cañas! ¡Espira! ¡Ese! Si no tenés cualquiera de espira para casa, ahora que hay que ponerse. ¡Espira! ¡Oh! ¡Ese! ¡Boca! ¡Espira! ¡Qué onda! ¡No se puede fallar, no! ¡Espira! 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 ¡Gracias!